Hola amigos de YouTube, hoy les traigo la vida y el estilo de vida del ñandu es ave que habita en gran parte de Sudamérica y es muy parecido al avestru que habita en África también tiene una gran velocidad, también una de las más rápidas del mundo y bueno, vamos con el video para dar más explicación de cómo vive esta ave El ñandu y su nombre científico es Rhea, es un ave paleognata endémica de Sudamérica existen dos especies, el ñandu común o Rhea americana y el ñandu petiso o Rhea penata no obstante, algunos autores clasifican al ñandu petiso como Rhea penata como terognemia, penata, son aves similares al avestru sin embargo tienen marcas a diferencia como un menor tamaño entre 1,50m y 1,80m de altura la hembra es más pequeña que el macho, la presencia de tres dedos en cada pie marca la diferencia con el avestru que solo tiene dos hay dimorfismo sexual, pero no es muy acentuado el ñandu es nativo de América del Sur es un ave incapaz de volar sin embargo todo su cuerpo está adaptado para correr a gran velocidad si este se ve en peligro es torpe para saltar, pero es un buen nadador si necesita cruzar algún curso de agua son animales gregarios, durante el otoño y el invierno conforman grandes grupos desde 20 a 30 individuos aunque se han visualizado hasta 50 individuos pero en época reproductiva se van disgregando en esta época de reproducción encontramos grupos de un macho con varias hembras y grupos no reproductivos formados por juveniles y machos que no pudieron obtener hembras para aparearse son grandes corredores y uno de los animales más veloces del mundo es el ñandú pudiendo llegar en rectas a superar los 80 kilómetros por hora tiene la habilidad de cambiar dirección bruscamente en la carrera lo que usa frecuentemente como maniobra evasiva su dieta consiste en hierbas, semillas, frutos, insectos, víboras e incluso pequeños mamíferos como roedores y lagartijas su afición por la serpiente lo hace especialmente útil tiene un estómago con enzimas muy poderosas por lo cual su voracidad es muy conocida esta ave no posee la glándula uropigia estas aves entran en celos entre julio y agosto para el nido escogen terrenos abiertos con poca vegetación la hembra pone de 30 a 40 huevos en un intervalo de 6 días los huevos son grandes 9 por 13 centímetros de color amarillento aunque con el tiempo se vuelven blanquecinos aquí vemos la diferencia con un huevo de gallina el macho es el único encargado de la incubación que dura alrededor de 37 a 38 días pero en picos mínimos suele llegar de 30 a 45 días los pichones abandonan el nido a las pocas horas de nacer los ñandúes se usan con muchos propósitos en Sudamérica las plumas se utilizan para hacer plumero las pieles se usan para hacer capas o cuero y su carne es un alimento básico para mucha gente tradicionalmente los gauchos cazan al ñandú a caballo lanzando boleadoras a sus patas lo que los inmoviliza totalmente el número de ejemplares de ñandú común y ñandú de la puna están disminuyendo a medida que se reduce su hábitat la UICN los considera casi amenazados de extinción bueno gente, espero que les haya gustado el video de esta ave muy particular que es el ñandú que habita gran parte de Argentina bueno, pueden compartir el video con los amigos en Whatsapp, Twitter, Facebook, Instagram y bueno, chau y hasta el próximo video amigos y bueno, chau